Si mis ojos te abandonarán, si la vida me desterrara un rincón de la tierra Yo te juro mi amor que me voy a morir de ganas de andar por calles Tus barrios y tus ciudades, mi Habana Mi cubanita de mi vida, cubanita siempre te recordaré Yo quisiera verte ahora como la primera vez Mi cubanita de mi vida, cubanita siempre te recordaré Cubanita hermosa y preciosa Siempre te recordaré Y nunca te olvidaré Ay tú Cuba hermosa Primo rosa, por qué tú me sois bajada con el rasgo. Ay, patria mía, ¿quién diría que tú quieres lo azul si no? Tú, tú,арт yes, está acá. Tu maldita de mi vida, tu maldita siempre te recombra de Tu kilometers Vete a un lugar como la primera vez Tu marisa de mi vida, tu marisa siempre te recordaré Te recordaremos Te recordaremos Te recordaremos Te recordaremos Te recordaremos Te recordaremos Porque yo creo que mi música siempre sube que sube Te recordaremos Te recordaremos Te recordaremos Te recordaremos Te recordaremos Tierra del Tapao Tierra de la cana Tierra de los vivos Sobre la roca de la cana Con su madre de la cana En el mundo de los vivos Tu patita, te mi vida, tu patita siempre te recordaré Tierra de la cana No hay si fuera el Paráribles! De Cuba!